En principio es básicamente el alteo y compactación de las calles urbanas que tenemos que dicho sea de paso por el correr de tanto el tiempo y la parte que hace la erosión en la parte hídrica con el tema de las lluvias, nos va desgastando y con el correr de tantos años perdimos nivel. Por lo tanto el agua en vez de correr en contra de los cordones cuneta estaban corriendo más por el medio de la calle que por en contra de los cordones cuneta. Entonces consultando a empresas y arquitectos que nos asesoran nos indicaron cómo hacer el trabajo para elevar el camino con suelo seleccionado compactarlo, hacer una base muy pero muy firme volver a agregar el ripio que se había corrido en su momento para poder iniciar este trabajo y el agregado de nueva piedra. Eso lleva muchos días por una cuestión de que si no conseguimos consolidar bien la base todo lo que le podamos agregar arriba no va a tener sustento y no va a servir. Entonces cuando conseguimos la compactación adecuada es recién cuando avanzamos con el ripio y con la piedra. ¿Todo esto se hace con fondos genuinos de la comuna? Sí, 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 todos fondos propios. Forma parte del sostenimiento de la obra pública, ¿no es que se traslada algún costo al vecino? No, no, no se traslada ningún costo al vecino. Era como te decía, era una obra necesaria porque al decir de los vecinos que tienen mucha mejor memoria que nosotros, porque por ahí las obras cuando pasan enfrente de cada una de nuestras casas nos acordamos bien en qué fecha se hicieron. Y hay vecinos que datan de entre 12 y 14 años más o menos los ripios que no se agregaba o no se tocaban como para poderlos elevar. En la zona central de la calzada estamos hablando de que en algunos lugares hubo que elevar hasta 25 centímetros el nivel para que el agua se escurra y vaya hacia los cordones cunetas. ¿Que quede el camino abovedado? El camino abovedado, como se dice. Y esta es una obra, imagino, de muchos recursos. Y sí, porque vos tenés movimiento de suelos seleccionados, mucha compactación, muchas horas de máquina para poder compactar eso y después el agregado de ripio, por supuesto, que es la piedra hoy por hoy. Nosotros estamos ocupando no tanto ripio, propiamente dicho, como se llama el 020, sino estamos ocupando el de la piedra 619, que mezclado y consolidado con el ripio que tenemos anterior, conseguimos una que se homogeneice y dure más en el tiempo, o sea, porque la piedra no la perdemos. Nosotros acá, como tenemos el agua que arrastra bastante porque tenemos pendientes marcadas dentro del pueblo, el ripio se lo lleva al 020, mientras que la piedra queda adherida en la calle. ¿Tienes una idea de qué cantidad de recursos se destinaron a esta obra y cuántas cuadras han hecho? Más o menos entre piedra y suelo seleccionado tenemos que hablar de que tiene un costo de entre 130 y 140 mil pesos por cada 100 metros. Porque lo que significa el movimiento, el traer el suelo, el compactarlo, la piedra que después se agrega, más o menos eso es el costo... ¿Cada 100 metros? Cada 100 metros. ¿Y han hecho cuántos? Hicimos la calle Italia, hicimos calle Italia e hicimos calle Francia, son aproximadamente 700 metros. Vamos a continuar, tenemos material ya comprado, que es la piedra, y tenemos el suelo que se está acopiando para seleccionarlo, acomodarlo, acondicionarlo y conseguir que se compacte, porque eso es la parte fundamental de esto. Es decir que es una obra que supera largamente el millón de pesos. Hasta el momento sí, pero tenemos proyectado, si todo va bien, como siempre digo, no me gusta mucho la idea de tirar tiempos o fechas porque por ahí el clima no juega una mala pasada y en estos casos necesitamos que los días nos acompañen para poder trabajar, pero tenemos para seguir haciendo, calculo que otros 8, entre 800 y 1000 metros más dentro del pueblo. Que tenemos que ir buscando los lugares donde podemos trabajar, los lugares necesarios a donde hacerlos. Todos estos espacios donde se hace el alteo, ¿tienen cordón cuneta o algunos carecen del mismo? No, justamente estamos buscando que la mayoría de donde se hagan los alteos tengan cordón cuneta porque de esa manera contenemos mejor todavía el tema de la piedra. Hay calles en particular, por ejemplo el tránsito pesado que ingresa a la localidad, que no tiene cordón cuneta pero sí también lo tenemos entre las necesidades, porque es alto, es la cantidad de camiones que circulan y es un lugar que lo vamos a tener que hacer sin tener cordón cuneta. Digo, otra obra interesante de la localidad tiene que ver con la colocación de alcantarillas o de cabezales de alcantarillas también en determinados espacios. Sí, se hizo un cabezal muy puntual de alcantarillas que es un desagüe principal que tenemos dentro de Matilde, que son desagües de alto caudal, o sea, en la época cuando las lluvias son muy intensas o son lluvias que en poco tiempo vienen muchos milímetros, nosotros tenemos un bajo natural que pasa acá por el sur de nuestro casco urbano y cruza por adentro del pueblo. Y tenemos un entubado de aproximadamente 300 metros dentro del casco urbano que no tenía cabezal de alcantarilla, pero no era tanto lo preocupante del cabezal sino por una cuestión de seguridad. Nosotros tenemos agua que circula a mucha velocidad y mucha cantidad y vimos la necesidad de hacer una reja o algo por el estilo por una cuestión de seguridad para con los chicos. Estamos planificando hacer y extender y unir las sendas peatonales que tenemos dentro del casco urbano y eso hace también a la tranquilidad de poder hacer rejas porque no quita que un chico se patine en una época de una gran lluvia, vaya, caiga dentro de ese desagüe que es complicado cuando pasa mucha agua y no queremos lamentar algo tan grave como eso. ¿Todo esto se está haciendo con personal de la propia Comuna? Se está haciendo con personal, o sea con albañiles que son de Matilde, no lo estamos haciendo como Comuna, lo tercerizamos. ¿Son muchos los cabezales que tienen que hacer? En principio dos, dos, que son fundamentales. Arrancamos con el primero que es el ingreso a todo este sistema de tubería y después haríamos en todo caso también la salida.